Zócalo Piedras Negras presenta Ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba Si no es de Gasco me da asco, si no es de Gasco me da asco, si no es de Gasco a ti nunca te va a llenar Aquí va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta Super Gutiérrez presenta Analiza Fiscalía Apelación por Libertad Condicionada del ex-rector del seminario, Juan Manuel Riojas Capturan en Ígol Paz a 124 migrantes, entre ellos una mujer iraní Bromistas alertan ahora a tres escuelas con amenazas de tiroteo en el distrito escolar Era de Zaragoza el hombre asesinado de cinco balazos en un taller mecánico en Ígol Paz Agresor del padre del juez Ramsey English Cantú, enfrenta una fianza de 20 mil dólares, sigue preso En las últimas semanas baja el promedio de choques en Piedras Negras Hasta esto y más, a continuación quédese con nosotros La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex Gasolina con siete agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Muy buenos días, un gusto saludarlos Una mañana más, ya es jueves, ya solamente nos encontramos a un pasito del inicio del fin de semana tan esperado Y las temperaturas en Piedras Negras en estos momentos ya se encuentran en ascenso a esta hora de la mañana Seis con tres minutos, tenemos una temperatura actual en los 27 grados Celsius equivalentes a los 80 grados Fahrenheit Las temperaturas esperan que continúen en ascenso Y es que nos espera un día bastante caluroso y bochornoso para que lo tenga muy en cuenta en su jueves Yo soy Karen Casas y le doy la bienvenida a Telezoca lo matutino como todos los días En donde nos encanta que inicie su mañana con nosotros para que se mantenga súper bien informado Y es por eso que ya le traigo la primera actualización del pronóstico del tiempo Por si usted ya se encuentra de salida de su hogar, se dirige hacia la escuela o hacia el trabajo Pues esté muy al pendiente de las temperaturas que nos esperan el día de hoy en Piedras Negras Un cielo soleado, no existe ninguna probabilidad de lluvia para que lo tenga muy en cuenta Temperatura máxima en los 35 grados Celsius Pero con una sensación térmica de los 40 grados Así que muy al pendiente También tenemos un porcentaje de humedad de un 71% Todo esto aumentando el ambiente bastante bochornoso que nos espera en jueves Ráfagas de viento bastante ligeras para esta mañana, tarde y noche Alcanzando velocidades hasta los 10 kilómetros por hora Un cielo despejado es lo que nos espera para esta noche Todo esto con una temperatura mínima ubicada en los 26 grados Celsius ¿Qué nos esperan los siguientes días de la semana? Ya por fin arrancamos este fin de semana, viernes Y las temperaturas se mantienen bastante igual para este viernes Cielo soleado, no hay probabilidades de lluvia para este fin de semana Temperatura máxima en los 35 grados Celsius Y la temperatura mínima desciende un grado en los 25 grados Las ráfagas de viento aumentan alcanzando una velocidad hasta los 15 kilómetros por hora Para el día sábado y domingo la temperatura máxima se ubica en los 34 grados Celsius Sin embargo para este sábado la temperatura mínima es de los 24 grados Y para el día domingo una noche un poco más refrescante Con un ligero descenso en las temperaturas en los 23 grados Iniciamos la semana nuevamente Lunes cielo soleado No se espera ninguna probabilidad de lluvia ahora en este inicio de semana Pero lo que sí se espera es que las temperaturas empiecen a descender Un poco más agradables el día lunes 32 grados Celsius como máxima Y la temperatura mínima se ubica en los 22 grados Martes también cielo soleado Un ligero ascenso en las temperaturas Pero se siguen manteniendo bastante refrescantes en los 33 grados Y la temperatura mínima en los 22 grados Celsius Que nos espera en la región norte de Coahuila en este jueves Si es que usted estudia por allá o trabaja Pues déjeme comentarle rápidamente que para la ciudad de Acuña y Jiménez Nos espera un cielo parcialmente soleado Altas temperaturas 36 grados Celsius como máxima Y la temperatura mínima oscilando entre los 26 y 25 grados En cambio 5 manantiales y sabinas Nos espera un cielo nublado Pero sin ninguna probabilidad de lluvia Para que lo tengan muy en cuenta La temperatura máxima con un ligero descenso en los 35 grados Celsius Y la temperatura mínima un poquito más refrescante Para los 5 manantiales y sabinas en los 25 grados Así que ya lo sabe el día de hoy jueves Pues prepárese con esas temperaturas que nos esperan Y este ambiente aún bochornoso que se mantiene en piedras negras Así que tenga muy en cuenta la ropa que va a utilizar el día de hoy Que sea ropa fresca, holgada Y también los colores son muy importantes Colores claros es lo que yo les recomiendo Para que no tenga dificultades con este fuerte sol que nos espera Y yo les recuerdo que para más protección Puede utilizar bloqueador solar y accesorios como alguna gorra y lentes Y la hidratación no puede faltar con estas temperaturas Hasta aquí el pronóstico del tiempo Pasamos al otro lado del estudio Yo le invito a que se quede con nosotros aquí en Telezoca Lo matutino porque ya le traemos más información Y porque más adelante le voy a traer la última actualización Del pronóstico del tiempo Quédese con nosotros, no le cambie Muy buenos días La mejor gasolina de mejor precio la tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Vamos a iniciar esta mañana felicitando a aquellas personas que lleven por nombre Pomposa, Susana y Constanza Muchas felicidades para quienes lleven algunos de estos nombres De igual manera hoy celebren una fecha especial Cumpleaños, aniversario Nosotros le deseamos que usted la pase de lo mejor Nos vamos ahora con el tipo de cambio aquí en Piedras Negras A la compra en 18 pesos con 70 centavos A la venta 19 pesos ya con 40 centavos La actividad del puente internacional número 2 A esta hora de la mañana Gracias a las cámaras exclusivas de Super Channel 12 Le podremos decir que no hay fila No hay carga vehicular a esta hora de la mañana Por si usted tiene la intención de llegar a los Estados Unidos A través del puente internacional número 2 El que opera las 24 horas del día A las 7 inicia a trabajar el puente internacional número 1 6 de la mañana con 8 minutos La temperatura en los 27 grados centígrados Muy buenos días Un gusto poder saludarles a todos ustedes En esta mañana de jueves Casi casi inicio de fin de semana Jueves 19 de septiembre del año 2024 Le damos la bienvenida a esta edición de Telezócalo Matutino A través de Super Channel 12 Quédese aquí con nosotros Que queremos que comience su mañana Muy bien informado Aparecerán en pantallas Justo en este momento Primero nuestro centro de mensajes Vía WhatsApp 878-122-2222 De igual manera nuestra página de Facebook Para que usted le de like Y comparta el video de la transmisión Completamente en vivo En estos momentos Ahí a través de esta red social 6 con 9 en la mañana La temperatura en 27 grados centígrados Vamos a iniciar con la información Y es que la Fiscalía General del Estado Analiza el tema de la apelación Por la libertad condicionada Otorgada al ex sacerdote Juan Manuel Riojas Martínez Después de la libertad condicionada Al extractor del seminario Juan Manuel Riojas Martínez El área de control de procesos Analizará la apelación de la resolución Que dio el juez penal En el caso de la violación El coordinador de ministerios públicos Rogelio Gómez Rodríguez Dio a conocer la información Sobre estos hechos Cabe mencionar Que estaba privada de su libertad Por la comisión De los delitos antes mencionados Violación y violación En grado de tentativa Se destaca también Que esta persona Pues estaba compurgando Esta sentencia En el centro penitenciario Baronil De Piedras Negras Coahuila Desde el día 18 de agosto Del 2017 De acuerdo a lo que marca La ley licencia Puede obtener algún edificio Aunque haya cometido este delito Como lo marca la ley Bueno Como ya se mencionó Este Precisamente Con base a los establecidos De la ley nacional De ejecución Es así como El juez Considera Que Cumple con estos requisitos En cuanto a esa Libertad Condicionada Que se le otorga Al sentenciado ¿La fiscalía Podría apelar Licenciado En su momento? Bueno En relación a ello Pues es parte Del análisis Del área De control De procesos Quien se encargará De analizar Precisamente Esta situación ¿Tiene un tiempo Licenciado? Bueno Hay una temporalidad En la cual Se maneja El código nacional De procedimientos Penales Y la ley de ejecución En su caso Para llevar a cabo Este trámite ¿Esta se lleva a cabo Ante el mismo tribunal En este caso Sería? Si Ante el mismo juez De control Para Superchannel 12 Armando Valdés En otra información Fue capturado Fueron capturados En la ciudad De Golpaz 124 migrantes Entre ellos Una mujer Irán Y una mujer Indocumentada Procedente De Irán Fue detenida Por agentes De seguridad Pública De Trejas Entre un grupo De 124 Migrantes Que fueron detectados Al norte Justo a la salida De la ciudad De Igor Paz Apenas el día De ayer miércoles La inmigrante Identificada Como Masuejet Foldua Llamó la atención De los elementos Porque además De su pasaporte Nacional Tenía Otro de Brasil El teniente Cris Olivares Informó que la mujer Fue entregada A oficiales Especiales De inteligencia Quienes la someterán A una investigación Exhaustiva Por representar Una extranjera De interés Dentro de esta Intervención Que se deriva De la operación Long Star El departamento De seguridad Estatal Detuvo 27 personas De origen Brasileño Peruanos Hondureños Colombianos Y ecuatorianos Por ingresar Ilegalmente A propiedad Privada Como dato Característico Olivares Dijo que 22 menores De edad Que no estaban Acompañados Por algún familiar También Fueron entregados A la patrulla Fronteriza Dentro de este grupo Más información Del lado americano Pues Un grupo De bromistas Siguen haciendo De las suyas Ahora Tres escuelas Fueron amenazadas Con Reportes De tiroteo Al distrito Ante ello No suspendió Las clases El distrito Escolar De la ciudad De Eagle Pass Dispuso De más oficiales De la policía Para las instituciones C.C. Wynn Eagle Pass High School Y la elemental Henry V. González Luego de que La tarde del martes Se difundiera Una amenaza En redes sociales Donde alguien Usaba una fotografía Dirigida A esos planteles Para este miércoles Aunque se sabía De antemano Que la publicación Era falsa Porque la imagen Fue bajada De internet La policía escolar Tomó el caso Con seriedad Y aumentó La presencia De oficiales En estos lugares Sin embargo No suspendió Clases Durante la tarde Noche del martes Y parte del miércoles Por la mañana Las autoridades educativas Junto con otras agencias De ley Emprendieron la investigación Que se requiere Para dar con quién O quienes están alterando La tranquilidad De la población estudiantil Y por ende De los padres de familia Estas son amenazas Inminentes Se ha determinado Que la fotografía Que circula Es una imagen Bajada de internet Enfatizó la administración Del órgano escolar A cargo del superintendente Samuel Mijares Agregó Que las investigaciones Deberán concluir Con la identificación Posible de él O los responsables La escuela Le procesará Con todo el peso De la ley Ya que estas amenazas No serán toleradas Resaltó Para Super Channel 12 L Azari Parra 6 de la mañana Ya con 14 minutos La temperatura En los 27 grados centígrados Nosotros hacemos Nuestra primera pausa Es breve Enseguida volvemos Imagina un lugar Donde puedes detener El tiempo Y desenterrar la historia Caminar entre pasos De gigantes Perderte en el desierto El bosque O la montaña Y encontrarte a ti mismo En la tierra Donde el idioma Es de colores Donde puedes Hacerte uno Con la naturaleza Donde los sabores Te atrapan Y la danza Te hace soñar Imagina haber explorado Una tierra norteña Que te cautiva En cada rincón Sorpréndete con Coahuila Coahuila pa' adelante Gracias al compromiso Y entrega de las Y los trabajadores De petróleos mexicanos Reconocidos entre Los mejores del mundo En esta administración Rescatamos a Pemex El trabajo intenso Y constante Ha moldeado Una nueva identidad Cercana al pueblo Pemex es ahora Competitivo A nivel mundial Y parte fundamental De la economía nacional Con orgullo Y satisfacción Hoy podemos decir Que Pemex Debe menos Y vale más Pemex Por el rescate De la soberanía Gobierno de México Soy Luisa Ella de Inay Me ha servido Para que mis documentos Oficiales Identifiquen Mi identidad de género Para poder recoger El dinero Que todavía Está depositado En el banco De mi mamá El documento Que pude Obtener A través de Inay Me sirve Para que me paguen En la pensión Del U.S. El Inay Me sirve Buenas ¿Cuánto le ponemos? Que la roja Claro que sí ¿Quiere que le cheque La llanta? Sí, por favor Agarro carretera Armando ¿Para dónde va, don? Armando Aquí, nomás Allende Armando Apúrrele Ya va a estar de la escuela Ya quiero ser grande La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Examinamos día con día Los acontecimientos más importantes Que suceden en esta ciudad Profundizamos en los hechos Y te traemos la raíz de la noticia Con la colaboración de distintos especialistas Arranca tu día con la más amplia cobertura Para que sepas el porqué De lo que sucede en Piedras Negras Y la región Acompáñame de lunes a viernes De 7 a 9 de la mañana Y analicemos juntos Los hechos a detalle Super Channel 12 El canal de las noticias Sabemos que el tiempo es muy importante Es por ello que te ayudamos a ganar Sabemos el esfuerzo que se necesita Para llegar al éxito Por eso te acercamos a él Creemos que los momentos simples de la vida Son especiales Y que un detalle siempre marca la diferencia Que a pesar de las ocupaciones Siempre hay un momento para ti Para el espíritu aventurero que llevas dentro Tenemos la firme convicción Que seguiremos estando aquí Brindándote lo mejor Haciéndote sentir en casa Lejos de casa Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras Una experiencia distinta en hospedaje Seis de la mañana Con 18 minutos La temperatura en 27 grados centígrados Continuamos con más noticias Y es que ya después de las investigaciones Se pudo conocer que era originario El municipio de Zaragoza Un hombre asesinado de 5 balazos En un taller mecánico en la ciudad de Golpaz El departamento del sheriff Ha identificado al hombre que fue asesinado El pasado lunes en mina del seco De esta ciudad como Carlos Armando Domínguez Alvarado De 37 años de edad Un ciudadano originario de Zaragoza Coahuila poblado Enclavado en los 5 manantiales De acuerdo con el sheriff Thomas Merber Esta persona fue ultimada De 5 certeros balazos Que su agresor le asestó en el pecho Que de acuerdo a las investigaciones Y evidencias recabadas Corresponden a un arma calibre 9 milímetros Las indagatorias que realizan Los Texas Rangers Y los detectives del sheriff Se centran en las declaraciones De 5 personas que aparecen como testigos Quienes son pieza clave Para conocer el motivo Por el que el agresor Disparó contra Domínguez Alvarado Armando, Domínguez, Alvarado Entiendo que los de aquí de Golpaz Es de allá de Coahuila Lo que entiendo es que Es de allá de Zaragoza Zaragoza, Coahuila ¿Qué es lo que han estado haciendo aquí? No sabemos, ¿verdad? Pero fue que llegaron allá Que lo abaracearon 5 veces Y ya llegaron Las minas por allá ¿Sabemos el tipo de calibre que se usó, Chery? Sí, el calibre fue una pistola de 9 milímetros Exactamente, estamos investigando El Sheriff Department está investigando Con la ayuda de los Texas Rangers Es algo de homicidio Entonces tenemos que ver A ver qué pasó Si tenemos 5 testigos Estamos todavía Están investigando Los impactos de bala ¿Dónde fueron? En el pecho En el pecho Fue algo que fue en frente ¿Verdad? Este Fue algo que Ya lo quieren matar Por una razón No sabemos que fue un enojo O qué Pero ya Ya 5 balazos Una persona que viene muy lejos Ya Hay que investigar Pero Confieren en que detengan Al responsable Sí Confiamos Tenemos como Dijeron Tenemos 5 Testigos Y sigo Investigándonos Para Super Channel 12 L Azari Parra Aquí en Piedra Negra Ya fue identificado El segundo cuerpo Que fue recuperado De las aguas Del río Bravo Apenas la semana pasada El ahogado Localizado en las aguas Del río Bravo El pasado 12 de septiembre En el sector de las adjuntas Fue identificado Por su esposa Como Roger Adulfo Mendoza Prens De 37 años de edad De Colombia Su esposa Claudia Isabel Martínez Almeida Originaria de Sinaloa Indicó que mediante la ropa Logró reconocer A su pareja sentimental ¿Cuándo se llama La persona que viene Notificada? Roger Adulfo Mendoza Prens ¿Cuándo intentó cruzar él? El martes ¿El martes? ¿Fue localizado? Sí ¿Ya vieron algunas fotos? Yo miré fotos Que pasaron en una página ¿En una página? Sí ¿Es de una de las personas La semana pasada? Sí ¿Cuántos años? Él es de Colombia 37 ¿Cómo vestía él? Playera roja Y pantalón azul Deportivo ¿Venía solo la persona? ¿Venía solo la persona a cruzar? Sí ¿Cruzó solo? Y en relación a la información Sobre una mujer Que fue encontrada sin vida En la colonia Nueva Americana Bueno, se pudo conocer Que la causa de su deceso Fue un infarto Después de la necropsia La ley practicada A Isabel Martínez De 45 años Que fue localizada muerta En el interior de su domicilio Situada en la calle Río Grande De la colonia Nueva Americana El pasado 16 de septiembre Se confirmó Que las causas de la muerte Fue como consecuencia De un infarto El coordinador De ministerios públicos Rogelio Gómez Rodríguez Indicó que se descartó El suicidio de la mujer Sí, bueno En relación Al hallazgo De una persona Del sexo femenino Sin vida Ello pues En el interior De su domicilio Ubicado En esta ciudad De Piedras Negras Coahuila Con base A la intervención De servicios periciales El médico De legista Al realizar La inspección Cadavérica Y advertir Que no cuenta Con signos De violencia Pues se lleva a cabo El protocolo Establecido Estableciendo Como causa De muerte Un infarto Agudo Al miocardio Sí, bueno Efectivamente Como parte De los actos De investigación Que se realizan De levantamiento Del cuerpo Pues es la inspección Del lugar Y en relación A ello No existe Hallazgo De que Existiera Una muerte Violenta O en su caso Una muerte En este caso Por suicidio En relación A ello Es por eso Que confirma La causa De muerte En cuanto Al infarto En la persona Para Superchannel 12 Armando Valdés En otra información Estas son Buenas noticias Y es que Ha disminuido El promedio De choques diarios Aquí en Piedras Negras Gracias a que el tema Se ha tomado Con mayor seriedad Debido a los elevados Registros de percances Automovilísticos Que se llegaron A presentar El trabajo Que el municipio Ha venido realizando Al respecto Empieza a dar Resultados positivos Así lo consideró El secretario Del ayuntamiento José Hermelo Castillón Martínez Quien señaló Que a raíz Del aumento En los operativos Así como Las infracciones De tránsito Las cifras De accidentes Viales Han empezado A disminuir Así las cosas De un promedio De entre 7 Y 10 choques Que se registraban A inicios Del presente año En los últimos Tres meses Se ha reducido De manera importante Y esta semana Está a punto De cerrar Con entre 4 Y 5 por día Castillón Martínez Aseveró Que la instrucción Es mantener Estas acciones Para seguir No solo Reduciendo Las estadísticas Sino corregir La forma De manejar De la ciudadanía Y concientizarlo Sobre la responsabilidad Que implica Conducir Este Creo que bien Creo que en lo que Cabe Bien Me voy a explicar Por qué lo digo así Porque en el análisis Diario que estamos Llevando Y de hecho Dos veces al día Porque cada 12 horas Nos bajan Reporte De lo que está sucediendo A las 8 de la mañana Y a las 8 de la noche De cada día Que es los cambios De turnos Los cierres De turnos Que tenemos Y nos dan un reporte A la alcaldesa Al comisario A su servidor Del número De accidentes Que se presentaron El tipo de accidentes Que se presentaron Además De que durante Todo el día Los estamos viendo En los chats Internos de comunicación Que manejamos Donde nos levantan O nos hacen llegar Los reportes De cada uno De los accidentes Al momento En que acontece Pero en las estadísticas Tratando de responder Su pregunta Pues En lo que cabe Resaltar Que en las últimas semanas Hemos venido Advirtiendo Una Baja constante En el número De accidentes Que se están presentando Ojalá esto no pare Y siga así Me refiero Porque Cada vez Son menos Los accidentes Que se están presentando Cada vez Son más Los operativos Que estamos llevando A cabo Y las infracciones Que se están generando A determinadas horas Del día Y en determinados lugares De la ciudad Para tratar De ir corrigiendo Errores Errores que tenemos Al conducir Un vehículo Y que vayamos Concientizando A la ciudadanía De la importancia Que tiene Ser responsables En el manejo De nuestros vehículos Estamos Estamos por cerrar La semana De evaluación Nosotros la evaluamos De jueves A jueves De cada semana Para tener Precisamente La estadística lista Que vamos a presentar La mañana Del viernes En las reuniones De seguridad Y a punto De cerrar Esta semana Traemos un Número Bajo De accidentes En un rango Aproximado De cuatro A cinco Mucho Diario Digo que esto Es relevante Porque normalmente Se nos presentaba Entre siete y diez En algunas semanas Y bueno Esto nos está Permitiendo Que por lo menos Durante los últimos Tres meses La estadística Mensual De accidentes Vengan a la baja En cada uno De estos meses Con imágenes De Víctor Paralelo Para Super Channel 12 Armando López Capeticho En otros temas Las recientes lluvias Han recrudecido Los problemas De baches En la ciudad Se han retomado Los trabajos De las cuadrillas A marchas forzadas Las nuevas precipitaciones Que se presentaron Este fin de semana En Piedras Negra No solamente provocaron Que se suspendieran Las labores de bacheo Sino que este problema Se recrudeciera En prácticamente Todas las vialidades De la localidad Es por ello que Por instrucciones De la alcaldesa Norma Treviño Se ordenó Realizar una Recuantificación De los daños Que presentan Las diferentes arterias De la ciudad Declaró el director De planeación Urbanismo Y obras públicas Alfredo Antonio Lucero Pues hoy Las instrucciones Nuestra alcaldesa De la alcaldesa De volver a recuantificar Los daños Que tenemos En cuanto a los baches Y el día de mañana Y el día de mañana Empezaremos A repararlos Con cuatro cuadrillas Cuales ya Están prestas Para hacer Nuestra alcaldesa Nos ha destruido La licenciada Norma Treviño De reparar Cada uno De estos baches Ya que Estas lluvias Se han dejado Buenos beneficios A nuestra región Pero también Nos perjudica En la ciudad En las áreas Donde nuestras calles Ya tienen El asfalto Ya Ahora sí Fatigado Entonces Pero la instrucción De nuestra alcaldesa Es muy precisa De repararlos Cada uno De ellos Y el día de hoy No se puede Por la humedad Que representa En las calles Pero mañana Desde primera hora Empezaremos A reparar Cada uno Es decir Los trabajos Que ya se habían iniciado Se interrumpieron Por la lluvia Así es Se interrumpen Pero continuamos Esa es la instrucción Que tenemos De nuestra alcaldesa La licenciada Norma Treviño Y algunos De los baches Que se tendieron ¿No se vieron dañados Con estas nuevas Presupitaciones? Es lo que estamos haciendo Es el recuento De cada uno De ellos En caso de que estén dañados Volverlos Volverlos a reparar Pero sí Las lluvias Estuvieron Pues presentes Todo el fin de semana Y nos dañan En donde tenemos Ya la carpeta Ya dañada Con imágenes De Víctor Paralelo Para Superchannel 12 Armando López Capeticho Son ya las 6 de la mañana Con 28 minutos Temperatura en 27 grados Sentida Tiempo de pausa Enseguida regresamos Para estar siempre bien informado De todo el acontecer local Nacional e internacional Solo Periódico Zócalo Información objetiva Veraz y oportuna El periodismo profesional Del estado de Coahuila Desde muy temprana hora Disfruta de cada una De sus secciones Distribuido en Piedras Negras 5 Manantiales Región Carbonífera Y el sur de Texas Suscríbete ya Al 7821132 O encuéntralo En tu punto de venta Más cercano Porque en Coahuila No se lee el periódico En Coahuila se lee El Zócalo El Zócalo Disfruta y descubre Todo lo que tenemos Para ti y para tu familia En Calle 11 Visita Calle 11 Y disfruta de la deliciosa comida En los mejores restaurantes Food trucks Eventos musicales Área de juegos para los niños Y mucho más En el Centro Histórico De Piedras Negras Te esperamos en Calle 11 Calle 11 Somos todos Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Ahora encima Tú puedes pagar Tu recibo Desde tu celular Busca la aplicación Descárgala ya Si más fue por ti Tu comodidad Rápido yo pago Con la aplicación Reporto mis fugas Y consulto mi saldo Me llegan avisos Y me ahorro Hacer pila Pago rápido Con la aplicación Rápido yo pago Rápido yo pago Con la aplicación Pago rápido Con la aplicación Zócalo Piedras Negras Radio Zócalo Super Channel 12 Y el Centro de Seguridad Social De Piedras Negras Presentan a Beatriz Ballesteros Mexicanísima Invitados Ballet Folclórico Apango Fátima Bocanegra Y Loreily Maldonado Teatro del Seguro Social 20 de septiembre Del 2024 8 de la noche Entrada Libre Celebra con nosotros El Mes Patrio Fátima Bocanegra Fátima Bocanegra Fátima Bocanegra Fátima Bocanegra Estamos de regreso 6 de la mañana Con 32 minutos La temperatura En 27 grados centígrados Continuamos con más noticias Y es que Ya fue capturado El agresor Del padre El juez Ramsey Inglis Cantú Le enfrenta Una fianza De 20 mil dólares Y sigue preso Un juez Que procesó A Luis Enrique Treviño Bajo dos cargos Diferentes Le impuso fianza De 20 mil dólares Y hasta este miércoles Permanecía recluido En la prisión Del condado Tom Bowles Es el causante De agredir Al señor Raúl Cantú De 79 años De edad Cuando intentaba Robarle su dinero Que guardaba En una bolsa De su camisa La semana pasada En un negocio De la calle Main El agresor Quien cuenta Con antecedentes Criminales Fue aprendido Por agente De aduanas Y protección Fronteriz A su regreso De piedras negras Por el puente Internacional Número uno El fin de semana Al existir La orden de arresto En su contra Y luego de identificarlo Lo entregaron Al departamento De policía Donde se tiene El expediente En proceso Y que cuando Este debidamente Terminado Será entregado A la fiscalía Del distrito Donde se le dará El seguimiento Hasta llevarlo A la corte Los delitos Que enfrenta Treviño Tienen que ver Con el asalto Agravado Y agredir A una persona De la tercera edad Para Superchannel 12 L Azariparra En más información El día de ayer En sesión Ordinaria De Cabildo Se aprobó Que el municipio Otorgue Estímulos Fiscales Por el tema Del buen fin Durante la segunda Sesión de Cabildo Correspondiente A este mes De septiembre El municipio Autorizó La implementación De los estímulos Fiscales Con motivo De la temporada Anual Por el buen fin Y que estarán Vigentes Desde el primero De octubre Y hasta el 30 De noviembre Para toda la ciudadanía La tesorera municipal Tania Gisela Rodríguez Estrada Señaló Que estos estímulos Contemplan Una promoción Del 50% De descuento Aplicable A pagos Relacionados Con las licencias De construcción De funcionamiento El pago De infracciones Y sanciones Administrativas Placas Y licencias De conducir Así también Agregó Que los incentivos Serán válidos En el pago De retardos Del impuesto Predial O de adquisición De inmuebles Los cuales Se verán reflejados En el cobro De un peso Por cada año Pendiente Para regularizarse Resaltando Resaltando Que todo esto Se hace Con la finalidad De apoyar A la economía Familiar Y fortalecer Los ingresos Del municipio Viendo aquí La autorización Por parte Del cabildo Donde autorizaron Los estímulos Del buen fin Que nos instruye Nuestra alcaldesa La licenciada Norma Treviño Los cuales Darán inicio A partir del 1 de octubre Y hasta el 30 De noviembre Bueno ¿Con qué finalidad? Bueno Dos finalidades Muy importantes Apoyar la economía De los ciudadanos De los contribuyentes Que estén pendientes Con algún pago Aquí municipal O algún trámite Y también Bueno El objetivo Es incrementar Nuestros ingresos propios Obviamente Para cumplir Lo que es La meta Y esto se pueda Traducir En mejores participaciones Federales ¿Qué alcance tendrán Estos estímulos? Es decir ¿En qué áreas Se habrán de beneficio A los ciudadanos? Bueno Sobre todo Bueno En todas las áreas Estamos viendo Cuestiones De impuestos Manejamos Dos impuestos Lo que es El impuesto predial Y el ISAI Recargos Un peso Entonces Todos los años Que tengan adeudo Va a ser equivalente A un peso Entonces Pues es un súper beneficio También aquellas personas Que tengan pendientes Escrituración O que tengan Que hayan hecho Su escrituración En su momento Y que no haya pasado Por el área De catastro Y esto pues ya generó Algún recargo También va a ser Equivalente A un peso Estamos hablando De derechos Que generan Recargos Porque son Refrendos Por ejemplo Los refrendos De licencia De alcohol Y los refrendos De derechos De ruta De transporte Público También Todos los recargos Es un peso Aparte De que estos Refrendos Van a tener Un estímulo Del 50% De descuento De descuento Con imágenes De Víctor Paralelo Para Super Channel 12 Gabriel Méndez Martínez Nos vamos ahora A la vía de comunicación Se encuentra listo Con un reporte En esta mañana Nuestro compañero Paul Gaudín Desde los 5 manantiales Adelante Hola que tal Muy buenos días Saludándote a ti A todo tu auditorio Esta mañanita Mañana muy temprano Siendo las 6.37 Aquí de la mañana En la región De los 5 manantiales Y bueno Lamentablemente Con siempre La noticia Policiaca Aquí En la región El día de ayer En el municipio De Un hombre Resultó herido De gravedad Tras ser atacado Con un arma Punzo cortante Por dos individuos Que hasta el momento No han sido identificados Los hechos ocurrieron En el cruce De las calles Ocampo y Carranza En el municipio De Allende Coahuila La víctima Fue identificada Como José García Nieto De 54 años Y originario De San Luis Potosí Lo que sufrió Heridas profundas En el lado izquierdo Del tórax Al lugar Tras las llamadas De emergencia A los números locales Acudieron elementos De protección civil Y bomberos De ahí De la localidad Del municipio De Allende A cargo de Hugo Martín Subeldía Cantú Que mencionó Que el estado De salud De De Esta persona Originaria De San Luis Potosí Está Es delicado El estado De salud Es delicado Por lo que Tuvo que ser Trasladado De urgencia Hacia el hospital General De aquí Del municipio De Allende Donde va a permanecer Bajo observación Médica Testigos Del incidente Que estuvieron ahí En el lugar Relataron Que el señor García Nieto Se encontraba Caminando por la zona Alrededor Alrededor De las ocho De la noche Cuando fue Interceptado Por estos agresores Con quienes Aparentemente Sostuvo Una discusión Y durante Este altercado Uno de ellos Sacó un arma Blanca Y lo atacó Dejándolo Maledido Ahí en la Vía pública Los atacantes Huyeron Del lugar Perdiéndose Entre las calles Del sector Al lugar También fue Notificado De las autoridades Policíacas Tanto como El mando Coordinado De Allende Y también Agentes De investigación Criminal De la Fiscalía General Del Estado De Coahuila Sobre todo Para Desplegar Un operativo Para Localizar A los responsables Hasta el momento No se ha podido Localizar Se desconoce El paradero De estas personas Pero bueno Ya las autoridades Por parte De Fiscalía Ya iniciaron Su carpeta De investigación Y estarán Obviamente Juntando Toda La información Sea posible Con los testigos Del lugar Para qué Para dar Con el paradero De estas personas Y sobre todo De los agresores Y que Sean detenidos Aquí ante El Ministerio Público Por lesiones Bastante graves A estas personas Como repito El día de ayer Una persona De sexo masculino Originario De San Luis Potosí Fue apuñalado En pleno centro Del municipio De Allende La noche De ayer Aquí en la región De los cinco manantiales Adelante Así me Pues ayer lo comentábamos Paul Justamente La nota policíaca No se detiene Los hechos Se dan En cualquier momento Y este hombre Pues de acuerdo A lo que tú Nos informas He reportado Como grave Después de haber sido Apuñalado En el municipio De Allende Habrá que estar Obviamente Pendiente De cómo evoluciona Su estado De salud Así es Vamos a estar Esperando ahí Bueno Por parte De las autoridades Por parte De la fiscalía Cómo va El tema De la investigación Y también El estado De salud Actual De esta persona Repito nuevamente José García Nieto De 54 años Policinario De San Luis De Potosí Perfecto Paul Te agradecemos Este reporte Y pendientes Un poco más tarde Te estaremos Molestando Pasadita Las 12 del mediodía Claro que sí Ahí estaremos En todo momento Y a toda hora Te mando un fuerte abrazo Desde aquí Desde la región De los cinco manantiales Para ti Y para todo tu auditorio Gracias Igualmente Nuestro compañero Paul Gaudín Con este reporte Desde el municipio De Allende Donde este hombre Pues se ha reportado Como grave Después de ser atacado A navajazos Nos vamos con más Información Y es que Pues se disparan Esto Ya se había venido Notando Aquí en Piedras Negras Se han disparado Los precios De predios Comerciales E industriales Aunque dijo No tener un monto Estimado de aumento René Ramírez Villarreal Admitió Que Derivado Del importante Momento económico Que vive Piedras Negras Los precios De los terrenos Comerciales E industriales Se han disparado El director De desarrollo Económico Y turístico Municipal Estableció Que así Lo reflejan Y lo reflejan Muchas negociaciones Tanto de compra Venta Como de renta Situación Que se ha venido Presentando Durante los últimos Tres años Aseguró Que se trata De un aumento En la demanda Lo que genera Mayor interés En los predios Que se encuentran Disponibles En particular En zonas O vialidades Consideradas Como doradas Económicamente Hablando Ramírez Villarreal Estableció Que ello permite Que sean distintas Las áreas De la ciudad Donde se instalan Nuevos comercios O empresas Lo que le da Cierto equilibrio A la llegada De las nuevas Inversiones Consideró Que existen Varias zonas Doradas En la ciudad Como el Libramiento Manuel Pérez Treviño El Boulevard El Liceo Mendoza Berrueto La avenida Heroico Colegio Militar Entre muchas Otras más Yo creo que Se ha crecido No sé Que tanto Porcentaje A lo mejor Alguna inmobiliaria Te puede decir Lo que pasa Que quien lo dispara La demanda Y creo que El precio Está en función De la demanda Así decimos Los economistas Y de esa manera Los precios Se incrementaron En los últimos Tres años Porque ha habido Necesidad De adquirir Nuevas tierras En cuanto a Vivienda En comercios Repetir Que el comercio Ha crecido Mucho en la ciudad Dependemos De una zona Regional Potencial Comercialmente Por la parte De Texas Y por la parte Norte De Coahuila Y que Bueno Pues la ciudad Eso permite Que haya Nuevos desarrollos Y nuevo crecimiento Y que haya Más demanda De espacios Espacios De privados Que requieren Creo que Se ha dado Al tema De la renta Y se habla El tema De la venta También Y obviamente Pues han crecido Los valores Catastrales Comercialmente Hablando También Dependen De la ubicación Porque cuando Están en Zonas Doradas Es que Hay varias Zonas doradas También Exclusivas De Piedras Negras Ya no No más Es una zona Creo que Eso es potencial Para la ciudad Que tengamos Varios polos De desarrollo Y de crecimiento Y que no estén Ubicados Nada más En un centro En una parte Tan limitada De la ciudad Creo que Piedras Negras Ha sido ordenado A lo largo De los años Ha tenido Ese comportamiento De ser una ciudad Ordenada Y nos ha permitido También Nos les ha permitido A la parte privada Poder potencializar Ciertas zonas De la ciudad Pues yo creo Que tenemos Muchos bulevares Tenemos El principal Que viene siendo H Colegio Y 6 de septiembre Pérez Treviño República Los bulevares El Mendoza Berrueto Viene también La parte De donde Ingresamos A la ciudad El corredor Industrial De Nava Entonces Pues yo creo Que son muchos puntos Que tienen potencial Con imágenes De Víctor Paralelo Para Superchannel 12 Armando López Capeticho Más que evidente Lo que han aumentado Los predios Y ya no hablemos De las viviendas Que se están construyendo Dentro de la mancha Urbana De Piedras Negras Precios De verdad Que son difíciles De alcanzar Con los puntos Que otorga Infonavit Pero bueno 6 con 44 En la mañana 27 grados La temperatura Hacemos nuestra última pausa Regresamos con la parte final De Telezócalo Matutino De Telezócalo Matutino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 9601 Nuo Derm, dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. Vive la experiencia república. En nuestro menú, una exquisita variedad del mar y de la tierra. En el área de bar, buena mezcla de música y sabor, amplias instalaciones, terraza y área de niños. Esto es una verdadera experiencia república. Para que las descargues gratis en App Store y Google Play. Salón Palacio Eventos. Vive esos momentos de una manera diferente e inolvidable. Ven, conócenos y haz de ese instante algo magnífico. Salón Palacio Eventos. Contamos con paquetes que se ajustan a tu evento y tu presupuesto. Visítanos y separa tu fecha. Estamos ubicados en Avenida Industrial 17, esquina con Pérez Treviño. Salón Palacio Eventos. El mejor lugar para tu momento especial. Vamos con más información. El día de ayer, el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, se reunió con alcaldesas y alcaldes electos de la región desierto. El gobernador Manolo Jiménez Salinas recibió el día de ayer en Palacio de Gobierno alcaldes y alcaldesas electos de la región desierto para continuar con el ejercicio de priorizar proyectos, programas y obras de las 38 administraciones municipales que entrarán en funciones en 2025. Juntos llevaremos a Coahuila al siguiente nivel. Nos reunimos con alcaldesas y alcaldes electos de la región desierto con quienes llevaremos grandes obras y proyectos a sus municipios para lograr el Coahuila que todas y todos queremos, señaló el gobernador. La finalidad de estas reuniones es coordinarse para eficientar recursos, apoyar a los municipios y trabajar de manera conjunta para que estas acciones tengan más alcance y los beneficios lleguen a más familias coahuilenses, mejorando con ello su calidad de vida. En esta mesa de trabajo estuvieron presentes las alcaldesas y alcaldes electos Víctor Manuel Leija Vega de Cuatro Ciénegas, Magdalena Ortiz Pizarro de la Madrid, María Alejandra Huerta Alemán de Nadadores, Adriana Valdés López de Ocampo, Andrea Buendolino Valle Reina de Sacramento, Hugo Iván Lozano Sánchez de San Buenaventura y Elías Portillo Vázquez de Sierra Mojada. Manolo Jiménez informó a los presentes los proyectos, programas y obras que se han detonado desde el inicio de su administración en temas como seguridad, desarrollo económico, desarrollo social, salud, infraestructura, agua, entre otros, así como las acciones y programas que se han implementado desde el DIF estatal e Inspira Coahuila. En más información local, Fitch Rating ratifica la calificación triple A al municipio de Piedras Negras. Una de las agencias calificadoras más importantes a nivel internacional ha ratificado la calificación crediticia del municipio de Piedras Negras en triple A, la más alta posible en la escala nacional de México. Esta ratificación refleja la solidez financiera, estabilidad y buen manejo de los recursos del municipio. Según el reporte emitido por la agencia, la calificación triple A se basa en los sólidos resultados operativos, el prudente manejo de deuda pública y una posición financiera robusta, lo cual permite al municipio seguir cumpliendo con sus obligaciones de gasto y servicio sin comprometer su viabilidad financiera futura. La presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Treviño Galindo, expresó que esta ratificación es resultado del esfuerzo conjunto de la administración por garantizar finanzas sanas y eficientes. Este reconocimiento por parte de Fitch Ratings reafirma nuestro compromiso con la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, siempre en beneficio de los ciudadanos de Piedras Negras, señaló. Fitch Ratings también destacó la capacidad del municipio para generar ingresos propios, su eficiente recaudación y el control del gasto público, elementos clave para mantener una situación financiera sólida. Con esta calificación, Piedras Negras se posiciona como un ejemplo de administración responsable en el ámbito municipal, con finanzas sanas que permiten continuar con proyectos de infraestructura y programas sociales que mejoran la calidad de vida de sus habitantes. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Ya son las 6 con 52 minutos y ya nos encontramos en la recta final de Telezócalo Matutino. Muchas gracias por acompañarnos y es por eso que ya le traigo la última actualización del pronóstico del tiempo para que usted se vaya muy bien informado conociendo las temperaturas que alcanzaremos el día de hoy. En estos momentos la temperatura aún se mantiene en los 27 grados Celsius, equivalentes a los 80 grados Fahrenheit. Se espera que las temperaturas continúen en ascenso el día de hoy. No se espera un cielo soleado, no existe ninguna probabilidad de lluvia, con una temperatura máxima en los 35 grados Celsius, pero con una sensación térmica mucho ojo de los 40 grados para que usted tome sus debidas precauciones con estas temperaturas que nos esperan el día de hoy. Las ráfagas de viento bastante ligeras para esta mañana tarde. Y noche alcanzando velocidades hasta los 10 kilómetros por hora. Un cielo despejado es lo que nos espera para esta noche con una temperatura mínima en los 26 grados Celsius. Así que ya lo sabe, el día de hoy también tenemos un alto porcentaje de humedad para que lo tenga muy en cuenta porque además de estas altas temperaturas que nos esperan, también tenemos un ambiente bastante bochornoso. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Pasamos al otro lado del estudio. Yo le agradezco por su atención aquí en TeleZócalo Matutino y deseo que siga pasando una excelente mañana. Muy buenos días. La mejor gasolina, el mejor precio, la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. 7 minutos ya para las 7 de la mañana. Llegamos al final de este espacio informativo. Lo invitamos a que se quede con nuestra programación. Red 12 los hechos a detalle. A continuación con Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Mi nombre es Ángel Robles Estrada y a nombre de todos quienes detrás de cámaras bajo la producción de Daniel Macías hacen posible una emisión más de TeleZócalo Matutino. Le decimos gracias, disfrute, pero sobre todo aproveche su jueves. ¡Gracias! Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. ¡Presento! Zócalo Piedras Negras presentó